Y esto que se está planteando de reducir la cantidad de diputados, estamos totalmente de acuerdo en ese sentido. Un reguero de vagos que tenemos ahí, que no están haciendo nada, un reguero de vagos que tenemos ahí, que hay que buscar. El presidente está planteando que sean 53, no que sean, son 190 que tenemos, y 197 con los que están fuera del país, para la CEN, que esto, lo otro. Yo creo que con 40 es más que suficiente, con 40. Que una propuesta para el 2032, no, y por qué para el 2032, vamos a hacerla para el 2028. Para el 2028, esa propuesta, que es una propuesta para el 2028, reducción de los diputados, reducción de los diputados, unificación de las elecciones, totalmente de acuerdo en ese sentido. Que con la reducción de los diputados y la unificación de las elecciones, el país estaría ahorrando unos 5 mil millones más o menos, 4 mil, 5 mil millones más o menos, estaría ahorrando el país. Entonces, por ahí es que se deben hacer las grandes reformas. Atención, presidente, que la va a presentar ahora, el 16 de agosto. Por ahí es que se deben hacer las grandes reformas, que nosotros estamos de acuerdo en ese sentido. Estamos totalmente de acuerdo en ese sentido. Reducción de los diputados. ¿Quién no está de acuerdo con eso? Yo quiero que alguien me diga, ¿quién no está de acuerdo con eso? Pero vean, que un país como este, tener que más de 190 diputados. No, pero eso es de loco. Eso es de loco. Eso es de loco. De loco. También el gasto que hay con relación a las elecciones. ¿Quién no está de acuerdo con eso? ¿Quién no está de acuerdo con eso?